¡Ay, no! 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 ¡Pero no hay ninguna broya! ¡Ay! ¡Estoy en estar tan me desbarazada! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero a mí me va a dar algo! ¡Eso que no tiene que caerse! ¡Nomás, no puede estar! ¡¿Qué, no puede ser?! ¡¿Qué caso la abuela no tiene de risa, está embarazada?! ¡Sí! ¡Perdame! Ignacio, ¿ella está hablando en serio? ¡Sí! 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 ¡Me lo dijo Irene! ¡Y me lo confirmó el ginecólogo! ¡¿A tu edad?! ¡Sí, sí, sí! ¡A mi edad! ¡¿Por qué no?! ¡Oh! 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 ¿Qué me cuentan de Sara? ¡Bueno! ¡Lo de Sara! ¡Pondelí! ¡Tampoco hay que traer la colación a la parecida! ¡No, no! ¡No! ¡No me estoy refiriendo a nuestra prima espada! ¡No! ¡Hablo de Sara! ¡La de la Biblia! ¡Oh! ¡Sara! ¡Era la esposa de Abraham! ¡Que a los noventa años tuvo su hijo! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Que me cuentan! ¡Mmm! ¡En la noventa y el cien! ¡Creo que nos llevaban una buena delantera! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡No te lo tomes a broma! ¡Eso es algo muy serio! ¡Eso es algo! ¡Vos! ¡No! 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 ¡No!